Música Seguimos aquí en el Braserillo, vamos a ir cerrando ya el tema del País Vasco porque tenemos otros asuntos que tratar que también nos afectan a todos como el de los impuestos de sociedades y también impuestos indirectos pero Fernando, por alusiones y por sentimientos Por sentimientos No míos, sino tuyos Sí, no, no, míos no Míos no, yo en realidad no soy nacionalista o sea, yo lo que quiero, vamos, que como dice Alberto yo sí que me siento identificado con ese sentimiento con esa idea de la izquierda, de no ser nacionalista efectiva, yo sí me siento así pero reconozco que en el País Vasco o en Cataluña o incluso en el Estatuto Valenciano en el Estatuto Valenciano que fue aprobado que pasó el filtro y que tuvo una aprobación también se reconoce un derecho histórico de una cierta comunidad valenciana pues ese sentimiento pues escalado, por supuesto que un valenciano no se siente tan valenciano como un vasco vasco que se siente vasco pero eso yo creo que sí que se puede reconocer si eso se puede reconocer dentro de la unidad del Estado español a mí me parece estupendo porque nos ahorraríamos todo este cacareo que yo, que no soy nacionalista ni español, ni castellano, ni vasco pues realmente a mí estas historias me incomodan bastante si eso se puede reconocer dentro de las reglas del juego que nos damos todos pues fabuloso y si no se puede pues estaremos con este cacareo continuo por los siglos de los siglos en cuanto a lo de la política nacional pues bueno el tonteo con el partido nacionalista es un tonteo que puede realizar el partido socialista pero que también lo hace el partido popular cuando se elige como presidenta de las cortes con los votos del PNV o del partido de convergencia y unión a la candidata del PP o cuando ahora cuando hará falta ciertos números para aprobar los presupuestos pues también se les llamará y se les dará alguna historia entonces pues el tonteo pues es general Yo creo que eso va a ser un ejercicio muy interesante de presenciar efectivamente porque el PNV va a estar durante todas estas semanas en el centro de la política nacional ahora lo que respecta a su propio gobierno pero después todos sabemos que es digamos el anzuelo o digamos la presa apetecida por el partido popular para cerrar agua revuelta ganancias de nacionalistas efectivamente entonces lógicamente pues va a ser va a ser interesante eso le puede venir bien al partido socialista o decir bueno si usted se denuncian Antonio García nacionalista yo por concluir de manera rápida quiero decir bueno el pobre PP no ha dicho ni pío perdón 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 disculpa se le ha colado aquí a Antonio y ahora ya vas tú a Antí no le dejo a Antí no es una broma no igual faltaría más bueno ya que me refiero a Antí pues hombre no me extraña que quiera defender el pacto de sus compañeros socialistas en el país vasco con el PNV y nos ha estado hablando de la constitución del artículo 2 del artículo 130 y tantos en ningún punto de la constitución española se recoge el derecho a decidir y el derecho a autodeterminación y me puedes hablar de todo lo que hayan firmado del programa del gobierno que por cierto es una pena que el partido socialista de Euskadi asuma el programa electoral del PNV pero bueno me puedes hablar de todos los puntos como es lógico en cualquier programa electoral o en cualquier programa de gobierno efectivamente hay proyectos de pues eso de educación de sanidad de todo efectivamente pero aquí no estamos debatiendo eso aquí estamos debatiendo el problema que ha metido el partido socialista de Euskadi a todos los socialistas de España ese es el problema porque han salido ya representantes vamos los más altos representantes de la gestora del PSOE y no saben por dónde salir no saben qué decir están diciendo que esperan analizar o estudiar bien las propuestas aquí hay tres puntos bien bien claritos en primer lugar ya han dicho que en ocho meses no sobre la base del estatuto de Euskadi de Guernica no te confundas dicen que van a reformar el estatuto de Guernica que se va a aprobar en el parlamento puesto que tienen mayoría o bien con el partido socialista o bien con Bildu o con Podemos les da igual porque dan mayoría absoluta no hay problema van a aprobarlo y luego lo van a someter al referéndum de los vascos es que eso lo ha dicho el PNV si no se han enterado los del PSOE o los del partido socialista de Euskadi pues es una pena pero eso es así eso es lo que quieren hacer y vuelvo a decir lo que ha estado buscando ahora los socialistas en el país vasco es tener algo algo alguna no competencia sino estar de actualidad porque han caído tantísimo 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 que ni siquiera el PNV los necesita el PNV lo que ha querido es de disfrazar este acuerdo de legal cuando no lo va a ser porque mientras se salgan de la constitución lo siento mucho algo tendrá que decir la dirección del Partido Socialista Obrero Español esté quien esté no va a ser legal no va a ser legal y le va a pasar lo mismo que a Cataluña lo mismo si queréis saliros del tiesto decirlo pero abiertamente claramente sin ambigüedades bueno ya terminamos el tema yo creo que que al Partido Socialista que pueda hacer lógicamente los pactos con quien quiera yo creo que le conviene más hacer un pacto con una mayoría de ciudadanos que le voten más porque últimamente perdió que a lo mejor con algún partido determinado y Alberto conoce más pues lo ha dicho el ámbito catalán el Partido Socialista de Cataluña porque se vino abajo en gran medida yo creo que vamos es mi punto de vista desde yo simplemente quería decir una cosa vamos a ver el Partido Socialista Obrero Español nunca nunca va a romper la igualdad de oportunidades de un ciudadano sea de Toledo de Baracaldo de Mallorca o de Sevilla la solidaridad entre territorios es una idea que impregna al propio Partido Socialista no podemos concertir que un territorio se separe así como así estáis queriendo simplificar el acuerdo de gobierno a esa idea y me vais a perdonar pero es que vuelvo a preguntar ¿alguien se ha leído el acuerdo aparte de mí? porque si leo el acuerdo no, no, no disculpe Antonio por favor no me interrumpas si no te importa por favor es que en la página 73 del acuerdo me parece importante leerlo yo no me lo invento el acuerdo está en internet para que lo vea todo el mundo la ponencia de la que hablaba Pepe el representante del Partido Popular establecerá acordar a la fórmula de procedimiento más adecuado para la elaboración de un borrado de texto articulado que enuncie una reforma del estatuto de Guernica respetando el ordenamiento jurídico mire usted las reglas del juego son las que son hay que respetarlas entonces insisto las reglas del juego son las que son y hay que hay que respetarlas Pepe entonces insisto que el querer transmitir a los ciudadanos una sensación de separatismo que no se va a consentir que desde el Partido Socialista yo me considero una persona progresista como mucha gente del Partido Socialista progresista de España que no hay ningún problema que no hay que ser nacionalista que no somos nacionalistas en el Partido Socialista obrero español entonces insisto por favor que creo que hay que darle primero más calma al asunto que primero hay que estar vigilantes pues como en todas las comunidades autónomas pero que como ha dicho la propia Hidoya Mendía se van a ceñir al marco jurídico es lo que este representante del PSOE hoy subraya ceñirnos al marco jurídico bueno señores cambiamos de tema impuestos de sociedades y los impuestos indirectos bien se están estudiando distintas maneras para poder cumplir con el déficit para que nos exige Bruselas en el próximo en el año 2017 en cualquier caso hay que aprobar unos presupuestos y también hay que tomar algún tipo de medida que pueda permitir que las arcas del Estado puedan coger más dinero se están tratando no estoy anunciando que se vaya a hacer sino que se está estudiando el modificar el impuesto de sociedades y los impuestos indirectos valoración empezamos contigo Alberto que por turno te correspondería perfecto bueno para empezar lo primero es decir cualquier subida de impuestos es reconocer que hay cosas que no se han hecho bien por lo menos desde nuestro partido creemos que donde mejor esté el dinero de los ciudadanos es en su propio bolsillo porque ellos son los que tienen que decir donde quieren invertirlo donde quieren gastarlo ahora bien puede llegar un momento en el que simplemente no hay dinero hay que cobrar las cuentas y eso tiene que repercutir de alguna forma o bien en ingresos o bien en gastos si tenemos que asumir que se hay o bien que bajar gastos que bajar gasto social que poner la carga sobre la clase media y baja que es la que está soportando la crisis o por otra parte podemos incrementar impuestos hay impuestos que afectan de manera más grave al ciudadano directamente como pueden ser el IRPF y el IVA y nosotros ya hemos dicho que eso es una línea roja que no estamos dispuestos a pasar por otra parte hay un remanente de dinero de la llamada amnistía fiscal que todavía no ha llegado o no ha llegado a las arcas del Estado y nosotros queremos estar vigilantes para que ese dinero llegue como se ha reflejado en prensa estos últimos días nosotros teníamos algunas dudas sobre si a partir del 30 de noviembre habría algún problema para reclamar dinero que no se ha hecho bueno ya se nos ha contestado el gobierno por lo menos hemos puesto el tema encima de la mesa para que no sea algo que se escape un dinero que corresponde a todos los ciudadanos y que deben ir a las arcas como digo si hay que poner impuestos si hay que elegir si toca apechugar un poco más nosotros pensamos que el impuesto de sociedades sí que puede ser un sitio en todavía imagen para apretar hubo un momento de bonanza en el que se bajaron los impuestos a las grandes compañías porque entendemos también que bueno en tiempos de bonanza es lo que corresponde ayudar a las empresas para que sigan expandiéndose pero ahora mismo hay un momento en el que hay que ayudar un poco más y por lo tanto nosotros pensamos que no estaría mal utilizar ese impuesto de sociedades como una forma de conseguir aumentar el dinero a las arcas públicas lo que pasa es que España no tiene muchas empresas de esas características que sean lo suficientemente bollantes es decir no somos como Francia o como algunos otros países entonces al final se come el marrón la mediana y pequeña evidentemente apretar al autónomo apretar al asalariado apretar al funcionario a los que ya se les ha reducido las pagas nosotros pensamos que ese no es el camino es verdad que no tenemos suficientes empresas grandes eso es cierto pero bueno ahí es un sitio donde hay que apretar también nosotros sabemos lo que puede dar de si la estructura que tenemos en la estructura que tenemos en España hasta ahora pues eso se suben los impuestos se cortan en se cortan en en programas sociales y eso es lo que hay a lo mejor hay que plantearse también cambiar la estructura a lo mejor hay que plantearse que tenemos una administración que necesita ser renovada que hay un exceso de burocracia que hay estructuras que están llenas de amigos de enchufes y de cosas que no funcionan que a lo mejor recortando ahí también podemos conseguir un dinero sin tener que pedirse directamente a los ciudadanos Fernando bueno en fin tú que has sido ¿qué? que trabajas para la hacienda bueno ahora no ahora tampoco soy un experto en estas historias fiscales que yo me he dedicado más al tema del gasto más que al ingreso pero sí que me he traído papeles yo vi el otro día Santi que se trajo papeles y digo hombre pues me ha gustado y yo también me he traído papeles me he traído unas cifras del informe de recaudación tributaria de la agencia tributaria desde 2011 y desde 2015 que recoge cómo se están ingresando los impuestos desde el año 2007 hasta ahora ¿no? y entonces las cifras son muy claras resulta que en el impuesto sobre la renta se recauda en el 2007 se recaudaba exactamente prácticamente lo mismo que se recauda ahora en el 2015 sin embargo en el impuesto sobre sociedades en el año 2007 se recaudaba 44.000 millones y en el año 2015 se recaudan 20.000 millones o sea menos de la mitad eso quiere decir que las leyes fiscales han ido a favor de las sociedades ¿de qué sociedades? o que han ganado menos las empresas sí pero también hemos ganado pero también hemos ganado menos los trabajadores y también hemos ganado menos los empresarios que están sometidos a actividades profesionales y sin embargo el impuesto sobre la renta es el mismo ¿no? tanta diferencia tiene que ver con algo y tiene que ver pues con otra de las cifras que me he traído que es el tipo efectivo sobre el beneficio contable es decir qué parte del beneficio contable de las grandes empresas se paga realmente como impuesto entonces aunque el tipo de impuesto de sociedades está en el 30% lo que los grupos consolidados que son las grandes empresas españolas y extranjeras que trabajan en España pues pagan un tipo efectivo del 7% entonces entre el 30% del tipo que deberían pagar y el 7% que pagan efectivamente según la agencia tributaria pues yo sí que creo que hay un margen para elevar la tributación reduciendo pues todas estas bonificaciones deducciones y tal que muchas de ellas pues realmente simplemente favorecen a estos grupos consolidados que son las grandes empresas entonces desde este punto de vista recaudar más a través del impuesto de sociedades me parece que es una buena medida bueno pues nosotros cuando hablamos de fiscalidad no sólo hablamos de lo que se ve con las cifras oficiales sino también de lo que está escondido de la economía sumergida de la falta de medios para la inspección fiscal y de la falta de sentimiento hacia la importancia que tiene la recaudación para poder prestar buenos servicios públicos como veremos luego cuando hablemos de la sanidad en la región ¿no? ¿Pete? Está muy bien Fernando todos esos análisis pero vamos es resumir demasiado solamente te voy a dar un dato en el 2012 cayeron la recaudación del Estado en 70.000 millones de euros la recaudación ¿por qué? pues porque cerraron muchísimas empresas íbamos para atrás ahora afortunadamente se están abriendo pero bueno yo creo que el debate no sé si el debate es de impuestos y tal de la reforma y la reforma del impuesto de sociedades si parece sí pero que no vamos a hablar de la recaudación del 11 o del 15 yo lo que me gustaría decir a los que nos están viendo por televisión verdad es lo que ha anunciado ya el Partido Popular a nivel nacional el IRPF no va a subir no va a subir el IRPF a los autónomos no va a subir el IVA solo se están estudiando determinados impuestos especiales como al alcohol o al tabaco y además se va a bajar el IVA cultural en 10% en esos espectáculos en directo y luego también como todo el mundo sabe porque al fin y al cabo el Estado es una economía familiar pero más grande pues como todas las economías si tenemos que cumplir el 3,1% del déficit para el 2017 no podremos gastar en exceso es inviable sorber y soplar a la vez es imposible por lo tanto el Partido Popular lo que quiere es continuar en la senda de la creación del empleo en el 2020 que haya 20 millones de trabajadores 20 millones de personas cotizando a la seguridad social y para eso seguirá en la política de hacer las reformas necesarias sin recortes ya ha anunciado tanto Rajoy como Montoro como cualquier otro ministro del gobierno actual que no va a haber recortes entonces yo creo que hablar de recortes es o bueno pues hablar sin saber porque no hay nada fijo no hay nada fijo simplemente se está hablando se está estudiando lo más importante entiendo yo y si me yo creo que cualquiera que me oiga me dará la razón es crear empleo crear empleo para que todos tengamos nuestras necesidades cubiertas a final de mes y después cuando haya tantos cotizantes que los ingresos del estado sean superiores a los gastos pues entonces vendrá todo lo demás sin empleo es imposible hacer políticas que yo las llamaría brindis al sol porque de donde no hay no se puede sacar Antonio hay que ser realistas nos vamos para tu para tu bueno esto sí que son decisiones políticas es decir la cuestión fiscal y tributos sí que es política pura y dura lo que el gobierno de turno bien sea que una mayoría aunque la elección decida eso es lo que hay que aplicar entonces vamos a los hechos podemos también invocar el histórico pero vamos a los hechos y el gobierno ha dicho que los grandes impuestos el IRPF y el IVA no se va a tocar y lo fía todo pues a la recuperación económica entiende que la evolución de la economía española en este momento va a permitir recaudar más y por lo tanto tener una caja un poco más saneada y al mismo tiempo cumplir con una cuestión fundamental en España y en muchos países que es cumplir con lo que Bruselas la Comisión Europea te demanda hay que tener en cuenta que el ajuste que pide la Comisión Europea a España es nada más y nada menos que de 7.700 millones de euros porque solamente de esa manera al parecer se podría cumplir con el objetivo de déficit del 3,1% del PIB porque si no por la deriva que se va ahora mismo creo que se alcanzaría el 3,8% aproximadamente con lo cual efectivamente Pepe lo decía anteriormente si un país va económicamente mejor no cabe ninguna duda de que van a aflorar mucho más ingresos y lógicamente ese es el gran secreto en la cuestión son medidas paliativas que sí para un momento concreto y determinado pueden surtir cierto efecto pero a la larga pues es como una especie de sin fin de círculo vicioso que siempre terminaríamos en el mismo lugar hay también un paquete de medidas con el fraude fiscal que también se van a poner en marcha y en fin yo creo que esa es un poco la deriva o el objetivo del gobierno y una cosa muy importante también que es una segunda parte cómo se negocia la financiación autonómica con las comunidades autónomas que yo creo que también es el kit de la cuestión hay que fijar el techo de gasto de manera inminente y para fijar el techo de gasto hay que aprobar un presupuesto es que todo va ligado de manera muy íntima y estrecha si el gobierno de España no sabe lo que puede ingresar cómo va a imponer a las comunidades autónomas ciertos objetivos es hartamente difícil me parece a mí primero el Estado tendrá que saber hasta dónde llegan sus capacidades y después exigir a las comunidades autónomas me parece ideológico miedo me da escuchar al Partido Popular hablar de que no sube el IRPF o el IVA como diría Rajoy el IVA de las chuches al final lo subió él para que sus pobrecitos niños o la niña de Rajoy no pudiera ir a comprarse sus chuches vamos a ser claros cuando uno está en gobierno hay veces que es muy difícil o cuando uno ha apoyado como ciudadanos el que Rajoy sea presidente es muy difícil decir una cosa y la contraria como decía Antonio y explicaba perfectamente en campaña nadie casi nadie habló y si se habló aquí en el braserillo de esos 5.500 millones que España debía sacar para cumplir el objetivo de déficit un déficit que en 2017 está negociado con Bruselas que debe ser el 3,1 lógicamente si de las cuentas que tenemos no sale ese pago de deuda tendremos que recortar de algún lado llámalo a recortar o si quieres utilizamos otro verbo Pepe que os haga menos daño pero lo cierto y verdad y está contemplado y además ya se dijo la semana pasada me alegro de venir aquí porque ya se dijo la semana pasada vuelvo a traer el plan presupuestario del año 2017 que se publica en la página de la web del Ministerio de Economía se van a recaudar 8.300 millones más en base a la presión fiscal que se le va a someter a las empresas esto es un hecho objetivo mire usted esto los ciudadanos lo tienen que saber como dice el señor de Guindos que es poderosamente gracioso se van a eliminar algunas deducciones y otras se revisarán lo traducimos las sociedades de este país van a pagar más si a usted le quitan una deducción una bonificación usted en este caso paga más entonces yo lo que creo que hay que hablar claro a los ciudadanos y cuando en este caso a ustedes les toca gobernar pues por lo menos si lo van a hacer defiéndanlo pero no vengan aquí ustedes a hacer una cosa y la contrario en cambio me parece muy interesante la propuesta que se ha hecho del grupo parlamentario socialista en el Congreso de los Diputados que han planteado la reforma del impuesto de sociedades para que también las pymes los pequeños y medianos empresarios pudiesen acceder a estas bonificaciones eso si es realmente interesante aunque hay algunos que hablan mucho de los autónomos que parece que Ciudadanos hace bandera de los autónomos lo cierto y verdad es que ustedes van a apoyar esa reforma del impuesto sobre sociedades de una manera que yo creo que ella aprieta demasiado y como curiosidad decía el señor de Guindos se puede hacer porque estamos llegando a unos niveles del año 2007 decía el representante del Partido Popular aquí presente la recaudación ha caído lógico estamos igual que en el año 2007 no en el año 2012 de acuerdo estamos igual no el señor de Guindos dice que estamos prácticamente igual que en el año 2007 ojalá ojalá estuviéramos igual que en el año 2007 y como decía Fernando y sus datos son correctos porque yo hoy también me los he traído Fernando son públicos son públicos en el año 2007 se recaudaban 40.000 millones de euros en el impuesto sobre sociedades y en este año el señor de Guindos con esta subida prevé recaudar 20.000 y menos mal que estábamos igual que en el año 2007 hay cosas que no se pueden defender por mucho que tengan el ministerio de defensa en Castilla-La Mancha pero bueno Alberto bueno lo primero es evidente que la palabra del Partido Popular cuando habla de que baja el IRPF de que no va a subir el IRPF y el IVA pues es cuestionable como muy bien recordaba el compañero la subida del IVA de las chuches famoso pero bueno para eso estamos nosotros chuches para eso estamos nosotros para eso estamos con el mazo preparado cuando firmamos una serie de medidas buenas para todos los españoles ahí estamos para controlar eso y luego obviamente nosotros vamos a bandera a los autónomos claro que sí de hecho es una de las partes más importantes no solo en nuestro programa sino en nuestra ideología hay tanta tantísma gente en España que ha tenido que buscar el autoempleo para trabajar que nosotros estamos con ellos y en España hay una cosa lo cierto es que una persona que ganará como autónomo 500-600 euros al mes esta persona hasta ahora tiene que pagar 260 euros al mes como cuota fija 200-600 euros al mes pero como no vamos a tener economía sumergida a hablar de economía sumergida hay que diferenciar entre el gran defraudador aquellos que están llevándose el dinero a las cuentas en Panamá que se lo están llevando a donde pueden en paraísos fiscales y a aquella persona que hace lo que puede para llegar a final de mes y que no solo nos la ayuda de las administraciones sino que se le da que se le da para el pelo y esa es la primera medida que vamos a tomar que vamos a tomar nosotros queremos que no haya una cuota mínima obligatoria queremos que como pasa en otros países de nuestro entorno la cuota que se pague sea proporcionada a los ingresos que tienen Alberto tenemos que ir a publicidad nos hemos consumido la segunda parte del braserillo volvemos dentro de unos instantes no se vayan muy lejos hasta ahora